Chiapas se mantiene en el tercer lugar de menores de edad quemados, de acuerdo con datos de la fundación Micho y Mau. Sin embargo, pese a la gran cantidad de casos de niños, niñas, jóvenes y adultos quemados, el estado de Chiapas no cuenta con una unidad médica especializada para atenderlos. Pues en Chiapas tenemos el tema de que no tenemos una unidad para niños quemados, es una realidad. Los médicos, las enfermeras, los primeros respondientes hacen su mejor esfuerzo para salvar la vida de estos niños, para darles calidad de vida, pero es un hecho que sin las herramientas adecuadas, pues esta labor se complica todavía más. Urge ya una unidad de quemados, llevamos seis años diciéndolo, yo no voy a dejar de repetirlo hasta que yo no vea esto como una realidad. Chiapas lo merece, Chiapas lo necesita, los niños de Chiapas se queman, se queman todos los días, en las comunidades, en la ciudad, Tuxta Gutiérrez es la ciudad con más casos, por el tema de la densidad poblacional naturalmente, pero es una necesidad. A nivel nacional, son pocas las unidades especializadas para atender a pacientes quemados. Hay muy poquitas unidades, de hecho, en México, la mayoría se han inaugurado, se han puesto muy bonitas, pero se han quedado como verdaderos elefantes blancos, porque la realidad es que es caro darle seguimiento y atender y operar una unidad de quemados, pero eso no implica que los niños se sigan quemando, entonces si de cualquier forma los van a atender en los hospitales, tal cual como los tenemos, pues yo creo que sería mucho más digno, tanto para los niños, como para los mismos médicos y para las enfermeras, tener el material necesario, los medicamentos necesarios, los especialistas necesarios, esto es bien importante. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.